Utilizando la fórmula de anualidad de ahorro que aparece a continuación, compare ahorrar 100 dólares al mes durante 30 años con 200 dólares al mes durante 15 años si puede ganar un interés compuesto del 6%. Primero consideremos 100 dólares al mes durante 30 años utilizando nuestra fórmula PMT o el pago es si en R es el 6% como decimal, que es el 0,06, que ocurre dos veces, el interés se capitaliza mensualmente y, por lo tanto, M es 12, que también ocurre dos veces, y T es el tiempo y los años, que es 30, evaluando el lado derecho de una calculadora. Después de 30 años el saldo es Anuncio de 1451 dólares comparado con el segundo caso de ahorrar 200 dólares al mes durante 15 años, solo necesitamos cambiar el pago de 100 a 200 y T de 30 a 15. Evaluar el lado correcto a ahorrar 200 dólares al mes durante 15 años se traducirá en solo 58,60 74 esto demuestra por qué es tan importante empezar a ahorrar lo antes posible. Ahorrar el lado correcto a ahorrar 100 dólares al mes durante 15 años se traducirá en solo 58,90 75,90